Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es James Ceballos. En el día de hoy estoy realizando este video porque hay personas de mi equipo que me preguntan de qué manera pueden obtener rangos en Gano Excel. Así que el día de hoy hice esta presentación para ustedes. ¿Cómo calificar a rangos en Gano Excel? Antes que nada, debes saber qué significa volumen personal y volumen grupal. En Gano Excel maneja su plan de compensación a través de los puntos, que es la unidad de medida internacional, ya que como es una red internacional que tiene presencia en más de 70 países, pues colocó a través de los puntos como un estándar. Y de esa manera podemos conocer nuestras compensaciones. Como todos sabemos las formas de ganar, hoy me voy a referir únicamente a la compensación binaria por puntos. La fórmula para poder saber cuánto cobro yo semanalmente en dólares es igual a cuántos puntos se ve compensé en esta semana y eso lo multiplico por la comisión de acuerdo al rango que tenga, que ahora la vamos a ver, puede ser desde un 10 hasta un 17%. Entonces, la fórmula dice, lo que cobro esta semana es igual a lo que con compensación se ve esta semana por un 10% y eso me da en dólares. Ya para cada país manejamos un factor adicional que es la tasa de conversión a pesos colombianos o a pesos mexicanos o dependiendo del país que sea. Vamos a hablar ahora de los PB, que significa volumen personal. Estos puntos son los que te dan por tus compras. Para mantenerte activo necesitas realizar una compra de 50 PB como mínimo al mes. Entonces, sabemos que los PB van asociados con tu actividad dentro de la red o dentro de la organización de Gano Excel. Es lo que te mantiene vivo, mantiene vivo tu negocio, lo que tú compras. Esos productos que tú estás comprando, vamos a ver, dan o generan unos puntos PB y tú tienes que mensualmente, es decir, cada 30 días hacer una compra no inferior a 50 PB. ¿Qué son los CBs? Los CBs son el volumen de cobro, son esos puntos que suman a tu organización en línea ascendente. Es decir, son los puntos que te suman a ti por las compras de todas las personas que están debajo de ti. Pueden ser directos, pueden ser indirectos o pueden ser por derrame. Recuerden que directos son los que tú directamente le compartiste la oportunidad y ingresaron a través de ti. Los indirectos son los directos de tus directos. Tú no los vinculaste, sino que los directos tuyos, por eso se llaman indirectos. Y el derrame son todas esas personas que van apareciendo debajo de tu organización por colocación referida o asociada por un patrocinador que está por encima tuyo. Y esa persona lo coloca debajo de ti por temas de colocación. Entonces, todos, todas las personas que están debajo tuyo te van a sumar a ti un volumen de cobro, unos puntos CB. Entonces, como vemos, los CB se refieren al volumen personal, es decir, a las compras que tú haces para mantenerte vivo en el negocio. Y los CB son los puntos que hacen las personas que están en tu organización debajo de ti y por las compras de ellos te generan a ti y a ti. ¿Por qué? Por las compras de ellos. Vamos a conocer un poquito más sobre los productos. ¿Qué productos manejamos en Gano Excel? ¿Qué puntuación nos da en cuanto a PBs y en cuanto a CBs? ¿Por qué difieren? Entonces, aquí en el lado izquierdo tenemos organizado algunos productos. Tenemos el Gano Café 3 en 1 que da 14 PBs y 12 PBs. Es decir, 14 te suman a ti para tu actividad dentro del negocio, para que estés vivo dentro del negocio. Recuerda que hay que hacer una recompra o un reconsumo no inferior a 50 PBs. Entonces, Gano Café 3 en 1 me aporta 14. Pero los CBs que aporta esta compra que yo hago de mi organización, está aportándole al resto de las personas 12 CBs. El Gano Café Clásico tiene el mismo comportamiento, genera 14 PBs y 12 CBs. El Gano Chocolate es un poquito más costoso, así que por ende genera más volúmenes personales, que son 16 PBs, pero deja la misma cantidad de CBs, 12. La Gano Fresh, que es la crema dental, genera 10 PBs y 8 CBs. El Gano Cereal genera 16 PBs y 12 CBs. Las cápsulas, tanto de Ganoderma como de Excelium, ambas generan 40 PBs o 33 CBs. Y coloqué aquí adicionalmente los paquetes de ingresos, los paquetes especiales para esas personas que se están firmando. Esos ingresos que van tú patrocinando o que pueden llegar de forma indirecta o por derrame, generan en paquete 1 100 PBs e igual número de CBs, 100 y 100. En paquete 2 genera 200 y 200 y en paquete 3 genera 500 y 500. Vamos a ver tres ejemplos para entender bien este concepto de los PBs que genera y los CBs que genera una recompra o un paquete de ingresos. En el ejemplo 1, ingresé en mi primera semana dos personas. Entonces arranqué mi negocio y metí mis 2. En total uno entró en ESP1 y el otro en ESP3. Entonces en total me está generando por paquete 1 me genera 100 y el de paquete 3 me genera 500. Quiere decir que en total me generó a mí 600 CBs. Entonces, como decía, uno a la izquierda y uno a la derecha, pues entonces tener en cuenta que esos 600 CBs son 100 por izquierda y 500 por derecha. Vamos a un ejemplo 2. Hice una recompra de un chocolate y unas cápsulas. Entonces como podemos mirar allí, el chocolate genera 16 PBs. Y las cápsulas generan 40. Quiere decir que me está generando, para mantenerme a mí activo, me está generando 56 PBs. Pero en cuanto a los CBs, me genera 12 y 33. Me está generando 45 CBs a la línea mía ascendente. O sea, los 45 CBs a mí no me suman. Pero los que están de ahí para arriba, el hecho de yo haber realizado mi recompra de 56 PBs, a ellos les suma 45 CBs. En el ejemplo 3, ya vamos a verlo hacia abajo. En mi organización hacia abajo tengo que ingresaron 3 empresarios en paquete 3 en una semana. Y en esa misma semana los demás, o sea, las demás personas que ya habían, ¿cierto?, ingresaron un promedio de 8 recompras. Es decir, en esa misma semana que ingresaron, los también 8 empresarios viejos hicieron su recompra. Para efectos del ejemplo, vamos a asumir que la recompra de esas 8 personas fueron 4 cajas de gano café. Y se dio en esa misma semana que ingresaron los SP3. Entonces, la pregunta allí es, ¿cuántos CBs generé en total en esa semana? Como vemos, los 3 paquetes 3 me generan 500 cada uno, son 1.500 CBs. Las 4 cajas equivalen a 48 CBs por 8 personas que están haciendo esa misma recompra, en esa misma semana me generaron 384 CBs. Si yo sumo 1.500 y 384 CBs, a mí me está generando tanto esas personas que ingresaron, me generaron 1.884 CBs en esa misma semana. Bueno, vamos ahora a ver los requerimientos para poder cobrar en gano excepto. Son tres cosas. Lo primero es que usted siempre necesitará tener un mínimo de dos asociados que estén activos, con no menos de 50 PBs. Sí, al igual que tú, pues ellos también tienen que estar activos con 50 PBs. Entonces, como podemos caer en cuenta, en el momento en que ellos ingresan, pues van a estar activos, por ejemplo, con un paquete 3, van a estar activos con 500 PBs ese mes. Y al siguiente mes se borran esos 500 y ya es necesario que ellos efectúen una recompra superior a 50 PBs. Entonces, debes de tener activos, al menos dos personas con 50 PBs, uno en cada lado, para poder cobrar. Eso es lo que se conoce en gano excepto como tener el binario activo. Recuerde que usted recibe pagos del lado más corto. En ese caso, cuando usted elabora sus dos equipos de trabajo, el izquierdo y el derecho, uno de ellos va a ser la pierna de banco y el otro va a ser la pierna de cobro. Generalmente, la pierna de banco es la más larga y la pierna de cobro es la más corta, la que genera menos puntuación. Entonces, allí en el ejemplo, usted por el lado izquierdo, en una semana sumó 2,500 CBs. Y por el lado derecho, usted sumó o tenía acumulados 10,000 CBs. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Que tu pierna de banco es esta, la derecha, porque tienes más puntos, más CBs, que la izquierda. En la izquierda tienes 2,500. ¿Qué sucede al cierre de esa semana? El software automáticamente compensa 2,500 puntos. ¿Por qué? Porque compensa los CBs más cortos, que son los del lado izquierdo. Es decir, que la siguiente semana tú arrancas, tú cobrarías 2,500, los cobras en efectivo, en dólares o en los pesos de tu país, y inmediatamente te queda esta pierna izquierda en cero, al hacer el balance, el saldo. Y por el lado derecho, lo que haría sería acumular 7,500, porque a 10,000 puntos, el resto de 2,500 que se compensaron, la otra semana arrancaría con 7,500 CBs. Vamos a mirar la escala de rangos en GanoExcel. Nos ubicamos acá cuando tú ingresas como afiliado a la empresa, cuando haces el pago de tu paquete empresarial, tú arrancas como un afiliado y empiezas a consumir y a promover el producto. ¿Por qué a consumirlo? Porque consumirlo, pues, empiezas a tener un testimonio, empiezas a ser producto del producto, empiezas a ver la maravilla que este producto hace en ti y quieres que otras personas empiecen a conocer ese producto. Entonces, tú arrancas a consumir. En ese momento, el siguiente escalón es asistente ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que en una semana tú compensaste 100 CBs. Un asistente ejecutivo es aquella persona que consume 100 CBs o compensa 100 CBs. En este momento, la persona está aprendiendo a crear su red porque ya ha empezado a meter consumidores o empresarios debajo de su organización. El siguiente escalón, donde ya empezamos a ver que son rangos constructores y donde la compañía tiene en cuenta para hacer reconocimientos, son esos tres escalones azules. El primero arranca con Aprendiz Élite, que es una persona que compensa en ambas piernas, se está compensando 500 CBs. Ahora, más adelante, vamos a ver cómo puede lograr este rango. Y los compensa en una semana. Aquí la persona está cobrando al 10% sus comisiones, de acuerdo a la fórmula que veíamos anteriormente. Y en Aprendiz Élite, la persona con ese rango sostenido, haciéndolo semanal, se puede llegar a cobrar un máximo de 500 dólares. Cuando ya pasas a bronce, es porque has compensado 1500 CBs en tu lado de cobro o en tu pierna más corta. Quiere decir que los tienes en ambos lados. Y además de eso, un directo tuyo se hace asistente ejecutivo como mínimo. ¿Qué quiere decir? Que ese directo tuyo compensó también en esa misma semana que tú compensaste los 1500 CBs, él también compensó 100 CBs. Quiere decir que esto lo tienes que hacer en una semana para volverte bronce. Y en esa semana que te haces bronce, tú empiezas a cobrar al 11% la comisión. Y este rango puede generar un máximo de 1000 dólares de ganancia en una semana. Cuando ya pasas al rango plata, tú necesitas 2500 CBs en el lado de cobro. Necesitas un asistente ejecutivo al igual que el bronce. Necesitas un asistente ejecutivo. Es decir, alguien que compense mínimo 100 CBs esa semana. Y hacer esto en ambas cosas en una semana. Ahí te conviertes en rango plata. Puedes ganar comisiones al 12% y puedes llegar a tener una comisión máxima de 1250 dólares por semana. El tercer requisito que no les había hablado es que tú debes de estar activo también con un consumo de 50 PBs, volumen personal. ¿Por qué te digo esto? Porque de aquí en adelante en los rangos emergentes empiezan a haber unos cambios. Tú vas a poder escalar al 13, al 14 y al 15% la comisión, que es lo máximo. Recuerda que cuando tú compras un paquete empresarial, tú recibes como bono o como regalo o como promoción, recibes el 17% de comisión durante seis meses en el rango, en el SP3. ¿Qué quiere decir eso? Que tú cobras, cuando arrancas tu negocio, cuando estás aquí desde afiliado, empiezas a contar seis meses cobrando al 17%. Al cabo de seis meses, tú te bajas al 10%, que es donde arrancamos todos acá en afiliado. Al 10% empiezas a cobrar y ya lo subes hasta un 15% a través de los rangos. Y en estos rangos amarillos o naranjas, tenemos oro, platino y diamante. También tienen un requerimiento de puntuaciones y de asistentes ejecutivos un poco más exigentes. Pero además deben comprar personalmente, hacer una recompra de 100 PBs. Y como podemos ver en los rangos superiores, que ya es cuando tenemos una libertad financiera, la recompra sigue siendo de 100 PBs. Esto es demasiado justo, es hasta demasiado pequeña esa recompra. Pero la compañía, como se basa en justicia, igualdad y equidad, pues nos genera que la recompra no se suba. Porque a la empresa no le interesa que tú te llenes de productos en tu casa. 100 PBs estamos hablando alrededor de 8 a 9 cajas de gano café. Es apenas lo de un consumo para una familia. Entonces, vamos a empezar a ver ahora en adelante para que me comprendan mejor esta escala. Vamos a evaluar los primeros rangos, los rangos constructores, para ver cómo los podemos formar en Gano Excel. Vamos al rango más básico, que es el aprendiz elite. Recuerden que este rango es de los que empieza a Gano Excel a reconocer. Ni el afiliado ni el asistente ejecutivo se reconoce. Pero el aprendiz elite sí se reconoce. ¿Por qué? Porque es la unidad mínima para tú identificar un líder. Un líder es una persona que arma sus dos centros de negocio, el izquierdo y el derecho. Y si tú le ayudas a ese nuevo, a que él cree sus dos, a que él traiga sus dos, pues esta persona ejerce cierto nivel de liderazgo y empieza a crear su red. Empieza a trabajar en equipo. Empieza a enseñarle a estas personas. Es muy importante el rango aprendiz elite dentro de la compañía. Es la unidad mínima de medida de un empresario dentro de tu organización. ¿Por qué? Porque esta persona ya activó el binario. ¿Cómo se logra? Se logra asociando dos personas en SP3. ¿Por qué en SP3? Porque ya vimos anteriormente que SP3 genera 500 CBs. Y como el requerimiento es que un aprendiz elite compense 500 CBs en una semana, entonces tú compensas trayendo los dos, compensas 500. Tú puedes lograr esto, digamos, en la primera semana. Tú ingresaste al negocio, en la primera semana no pudiste traer los dos, solamente trajiste uno, por ejemplo el izquierdo. Entonces esos 500 CBs se quedan allí acumulados. La siguiente semana tú traes el otro, el de la derecha, y ese SP3 genera 500 CBs. O sea que en la segunda semana tú compensaste los 500 CBs. Allí, en la segunda semana, es que te hacen la compensación, por lo tanto, el reconocimiento. También tenga en cuenta que usted debe estar activo con 50 PBs. Vamos a ver el siguiente paso. Lo siguiente es el rango bronce, pero quise colocar un intermedio que se llama Construya su propio banco. ¿Qué significa esto? Con la ayuda de tu upline, tú te vas a concentrar en la persona más líder o de personalidad de león, de esos dos directos que trajiste. En este caso, vamos a suponer que el izquierdo salió una persona más dinámica, más emprendedora y más de trabajo, o sea, de personalidad de león o tiburón, que el de la derecha. Entonces te enfocas, vas a enfocarte por una semana, por un mes, con esta persona te vas a enfocar mucho, sin descuidar la otra, ¿cierto? La otra la puedes ir capacitando, le puedes ir dándole ese tutorial de inicio, guiándolo en el camino, pero te enfocas en el lado izquierdo a hacer producción. Esta persona del lado izquierdo, con ayuda de ella y con ayuda de tu upline, es decir, tu patrocinador o las personas que estén por encima tuyo, vas a empezar a trabajar en equipo con ellos para rápidamente construir una pierna de banco, esa pierna que se va a ir creciendo rápidamente hacia abajo. Suponiendo que en ese lado de la izquierda, esta persona directa tuya, trae dos personas y yo traigo una, que es este azul de acá, y lo coloco debajo de esa persona de color verde que trajo mi directo. Bueno, quiere decir que ahí he sumado cuatro personas, en paquete tres, he sumado dos mil CVs. Y ya construyendo un banco de dos mil CVs, ya puedo aspirar al bronce, ¿por qué? Porque ahora viene el trabajo por el lado derecho. ¿Cómo me convierto en bronce? Entonces, conviértete en bronce a través de convertir en aprendiz élite tu directo del lado derecho, y además tú vas a asomar otro empresario debajo. Es decir, que ingresaron tres nuevos socios. Como podemos ver acá, este, muy similar al del caso de la pierna de banco anterior, este trae dos verdes, y tú colocas un azul, que es el directo tuyo, lo colocas acá debajo. En ese momento, como estos 500 puntos de este directo tuyo ya se habrían compensado, entonces, cuando te hiciste aprendiz élite, entonces, esta persona no nos suma los puntos ya, porque ya se compensaron. Pero, la idea es traer estos dos verdes y este azul en una semana. Traer esos tres. Por eso te digo que es mejor enfocarte, primero, en crear una pierna de banco, porque si no tendrías que estar pendiente de lado y lado, que entre en la misma semana. Y eso es mucho más difícil. Mientras que tú trabajas concentrado en crear una pierna de banco que te sume doscientos, perdón, dos mil, se ves, ya te enfocas en un lado para poder traer estos verdes y este azul en una semana. Y de esa manera, ahí vamos a compensar mil quinientos puntos, porque dos mil ya tenemos lo necesario y mil quinientos es lo que compensa para volverte un rango bronce. Además, el rango bronce te pide que tengas un asistente ejecutivo en esa misma semana que compensaste los mil quinientos. ¿Qué quiere decir? Que esta persona directa tuya también se convirtió en aprendiz élite porque él trajo los dos verdes. Él compensó en esa misma semana quinientos puntos. Ya, entonces, tú tienes el rango aprendiz élite, que es este, y tienes los mil quinientos CVs y tienes, estás activo tú y tienes el binario activo porque ya tendrías los dos equipos de trabajo activos. Ahí te volverías un rango bronce. Vamos al rango plata. ¿Cómo se consigue el rango plata? La idea ahora es, pues, tener en cuenta que ya ingresamos la red de la, de anterior, del ejemplo anterior, pues, teníamos un directo, tenemos los dos directos de ese directo mío y otro directo mío que estaba aquí abajo, que era azulito. Vas a hacer primero que la pierna de banco suba, suba hasta tres mil. Mínimo necesitas tres mil. ¿Para qué? Para poder compensar los dos mil quinientos. Entonces, vas a convertirte en rango plata cuando conviertes en aprendiz élite a sus dos indirectos de segunda generación. O sea, estos dos que estaban acá. Estas dos personas se convierten en aprendiz élite. Quiere decir que ellos trajeron uno y uno, que son estos rojos. Uno al lado izquierdo de él y uno al lado derecho de él. Y en este caso uno al lado izquierdo de él y acá debajo metió el del lado derecho. Y ahí esa persona se convirtió en aprendiz élite. Entonces, tenemos dos aprendiz élite que, aunque no son directos tuyos, pues, nos sirven porque nos suman dos mil, debido a que cada paquete tres suma quinientos puntos. Tengo cuatro personas nuevas. Ahí sumaría mil, más este verde, que yo haría que uno de mis directos lo metiera, ¿sí? Vamos a colocarlo, por ejemplo, que este también, que ya había traído estos dos, pues, traiga otro y lo coloque acá. Ese es el verde, de segunda generación. Y de esa manera sumaría dos mil quinientos. Aquí tenemos tres mil quinientos y acá tenemos otros dos, son mil. Sumaría dos mil quinientos. ¿Qué más pide el Rango Plata? Que tenga un asistente ejecutivo, ¿sí? Que en este caso, pues, esta persona podría nuevamente calificarse como asistente ejecutivo, ya que él estaría compensando en esa semana, porque entró una persona acá, entró una persona acá, entraron tres por este lado. Él también calificaría como asistente ejecutivo esa semana. Y tú estarías activo con mínimo cincuenta pbs. Entonces, de esa manera, lograrías tener el Rango Plata. En el Rango Oro, ya empezamos a ver que la cosa empieza a cambiar, empieza a ser más exigente. Convierte en Aprendiz Elite a sus cuatro indirectos de la tercera generación. Recuerden, los cuatro indirectos serán estos tres, más este que estaba aquí abajo. Entonces, ellos se convierten en Aprendiz Elite. Le ayudamos a que ellos ingresen uno por la derecha, uno por la izquierda. Uno por la derecha, uno por la izquierda, uno por la derecha, uno por la izquierda. Y este de acá, uno por la derecha, uno por la izquierda. Y de esa manera, ellos, los de tercera generación, son los que estarían trayendo las ocho personas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas en paquete tres. Y ocho por cinco, cuarenta, me dan cuatro mil puntos en esa semana. Pero, ten en cuenta que aquí empieza a ser un poco más exigente. Aunque esos ocho nuevos socios, bajo en equipo, yo tengo que mirar que mis directos se conviertan en Aprendiz Elite. Dos de ellos. Entonces, por este lado, pues tenía, esta primera directo se me hace Aprendiz Elite, ya que están entrando por acá, por derecha le entran unos y por izquierda le entran otros. Entonces, él se me vuelve Aprendiz Elite. Pero, como este otro directo, que era el que estaba acá, todavía, en el ejemplo, él no ha traído ninguno, pues con él no puedo aspirar a colocar el segundo Aprendiz Elite que me pide el rango oro en la misma semana. Así que tendría que, mínimo, ir al equipo de la izquierda y trabajar en equipo también con uno de mis directos para que él se vuelva Aprendiz Elite. En esa misma semana que éste se volvió Aprendiz Elite y que yo cobré 4.000, compensé 4.000 puntos. Ten en cuenta que para en ese entonces, para volverme rango oro, mi pierna de banco tiene que tener ya acumulados 5.000 puntos CVs. Y lo otro que debes de tener muy en cuenta es que tú, en esa semana, tú ya no tienes que estar activo con 50 PVs, sino con 100 PVs. Entonces, ten muy en cuenta eso, porque algunas personas se duermen en esto, vuelven y hacen su recompra normal, pasan con 50 PVs y le hizo falta uno de los tres requerimientos. Así que, en adelante, ya el rango oro, el rango latino y el rango diamante y todos los superiores exigen tener ya una recompra de 100 PVs. Que aunque sea al doble, sigues siendo pequeña, hagan Excel, no le interesa que tú te llenes de producto, sino que construyas organizaciones, construyas redes, construyas líderes, personas que permitan esa duplicación. Así que, en adelante, ya después del oro, platino tiene un nivel aún más exigente. Yo diría que acá, hasta el oro es muy sencillo o no muy sencillo, pero sí es muy asequible trabajar hasta el rango oro para obtener estos rangos. Pero, aquí hay una partición muy exigente, ya que en platino la cosa es más exigente, es más sube. Los puntos ya son 8000, que digamos, pues eso se puede lograr, ¿cierto? Se puede hacer a medida que tu organización sume ese frente de líderes que estén trabajando para ti. Pero, también tienes que volver dos asistentes ejecutivos. Y bueno, eso a diferencia del oro, pues está sencillo hasta allí. Pero, la gran diferencia es en las dos semanas. Quiere decir, que para tú convertirte en platino, tú tienes que hacer estas dos cosas, más que tú compres 100 PVs, y agréguele que se haga en dos semanas consecutivas estos requerimientos. Así que aquí ya es bastante difícil, o sea, se empieza a complicar. No se puede lograr de la noche a la mañana. Yo creo que tú puedes ascender muy rápido hasta oro, pero para platino tú ya debes tener un equipo que empiece a sumar. Aquí la fuerza ya la hace tu equipo y tiene que hacerlo en dos semanas consecutivas. Entonces, lo ideal es que tú califiques, digamos, la primera semana de platino, ¿sí? Y apenas ves que cumpliste con la primera semana, esa segunda semana tienes que meterle toda la atención, todo el trabajo, o todo el enfoque, para volver a repetirlo. Así que es bien interesante, es un poco más difícil. Y en adelante, pues ya van subiendo las semanas consecutivas, ya para diamantes son tres semanas consecutivas, compensando 12.000 puntos por semana y teniendo dos asistentes ejecutivos por semana. Entonces, durante tres semanas consecutivas, entonces diamante es cuando tú ya de verdad tienes un equipo o una organización de mil personas o más. Y ni hablar de los rangos superiores. Los rangos superiores empiezan a ser más exigentes. Empiezas a ver que ya son, sube a cuatro semanas y ya no son dos asistentes, son tres, son cuatro, son cuatro. Llega hasta cuatro y cuatro en diamante corona. En ese momento en Colombia todavía no tenemos el primer diamante corona. Ya tenemos varios diamantes royal que están trabajando para conseguir el corona. Así que con esto te doy una idea de cómo es este proceso. Espero que pueda haberte ayudado muchísimo con esta escala de rangos para que aprendas cómo obtener estos rangos que definitivamente es muy interesante el sistema de rangos que tiene Gano Excel porque te ayuda a que tanto tú como las personas de tu equipo empiecen a sentir esos reconocimientos, esa emoción de subirse a tarima, de que lo premien y empiezas tú a generar un trabajo muy bonito porque empiezas no solamente a trabajar por tu rango sino por el rango de las personas que están debajo de tu organización y eso hace que se vuelva un trabajo bien interesante en equipo, no en grupo sino en equipo, que es diferente y empiezas a plantearte metas, plantearle metas a tus directos, a tus indirectos, a las personas que están debajo de tuyos y empiezas a hacer un trabajo en equipo muy interesante. Así que bueno amigos, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.